entonces gracias a esta reciente actividad de voleibol de playa vi la publicación por ahí de víctor manuel espiricueta una persona muy involucrada en el voleibol de playa nombrando a la paz la nueva capital del voleibol de playa en méxico entonces se me hizo un título bastante interesante ah sí gracias está grabando de pilas una cara más para youtube en la página ¡Ven a ver! 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Pues bueno, el día de hoy estoy ni más ni menos que un lugar muy bonito llamado La Paz Baja California Sur. Yo soy originario de este lugar y pues bueno me vine de vacaciones y hace apenas un par de semanas fue sede del Campeonato Nacional de Juegos con ADE en vólibol de playa y pues bueno se celebró en estas playas aquí del Malecón y anteriormente también el Campeonato Norseca entonces gracias a esta reciente actividad de vólibol de playa, vi la publicación por ahí de Víctor Manuel Espiricueta una persona muy involucrada en el vólibol de playa nombrando a La Paz la nueva capital del vólibol de playa en México entonces me hizo un título bastante interesante y 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